San Martín de Porres fue un religioso peruano de la Orden de los Dominicos. Fue el primer santo mulato de América. Era hijo de un español y una negra liberta. Nació en Lima en 1579. Aprendió la medicina y la ejerció en favor de los pobres. Se le conoce como el santo de la escoba, por su humildad y su servicio. Se destaca por obrar milagros principalmente la curación de enfermos. Murió en 1639 a los 59 años. Fue beatificado en 1839 por Gregorio XVI y fue canonizado en 1962 por Juan XXIII. Su festividad es el 3 de noviembre. Su santuario es la Basílica y Convento de Santo Domingo en Lima, Perú. Mártires y vírgenes.